Desafortunadamente este canal no existía cuando Enjambre lanzó El Segundo Es Felino, cuando lanzó Altónico o incluso Huéspedes del Orbe, porque de haber sido así pues habríamos hablado de tres discos muy buenos y esto nos ayudaría pues a coincidir con la opinión con muchos de sus seguidores, esto porque evidentemente pues a últimos años me parece que Enjambre ya se ha asentado en un estilo que ya dominan, pero eso no le quita que sea una banda importante, importante en cuanto a que por su mismo éxito, por su mismo reconocimiento pues después de Altónico vinieron muchos, vinieron como una oleada de grupos que querían seguir la misma línea, que querían parecerse a ellos, que querían seguir ese mismo camino de éxito, como pasó por ejemplo con Zoe o como llegó a pasar con Camilo VII, un poco más reciente, aunque ahorita bueno ya está un poquito más de moda en cosas como el Verrum Folk, pero bueno, nadie le puede quitar ese mérito a Enjambre. Y sin embargo, bueno, hablando de esos dos nombres que puse, de Zoe o de Camilo VII, creo que el plus que yo le daría a Enjambre es que afortunadamente pues su estilo, me ha gustado mucho el estilo que revive, porque fue esta banda que tenía como inspiración la balada en español, algo que a mí me encanta mucho, como soy fan, desde Leodán, que el propio Luis Navejas hizo un dueto con Leodán en el disco que sacó el gran cantante argentino hace un par de años, me parece. Retomando este tipo de balada en español clásica, combinando más bien el estilo rock anglosajón que estaba sonando en los 2000, una influencia evidentemente muy stroke, pero la fusión que hace Enjambre pues era como tener nuestra banda en español que nos daba esta música. Y evidentemente pues un plus que han tenido estas letras con un rebuscadas que no siempre hablan de la forma más predecible o más básica de cosas como el amor, cosa que bueno, a Camilo VII le cuesta un mundo no hablar de amor y desamor. Pero Enjambre lo ha hecho muy bien, incluso porque me parece que en las letras de Enjambre hay más forma que fondo, pero bueno, es algo que han tenido siempre muy presente, ¿no? Incluso cuando hacen una canción que habla básicamente de amor. Pues bueno, así es como hemos llegado a esto, a próximos prójimos, lo decía, esa triada de discos, el segundo es Felino, Daltónico y Huespedes del Orbe me parecen la gran trilogía de Enjambre. Con Pro Año, Imperfecto Extraño, pues como lo digo, me parece que ya Enjambre se asienta en su fórmula, lo cual está bien, ¿no? Lo cual cuando un grupo ya ha alcanzado su pico de éxito, pues bueno, hay que dominar el estilo y hay que pues darle, se puede, ¿no? Vivir dándole ese tipo de canciones que los fans esperan, jugando a lo seguro, estando en la famosa zona de confort. Y bueno, creo que Enjambre lo entiende y con el sencillo que nos habían dado como relámpago con uno de esos sencillos y especialmente en el inicio de este disco, pues dan una muestra o un intento de muestra de evolución que no les viene nada bien y que para muchos fans, o sea, no solamente en el caso de Enjambre, sino fans de bandas en general, cualquier cambio lo más probable es que lo interpreten como evolución y está bien cambiar, pero hay a grupos que simplemente no se les da. Esto pasa cuando el disco abre y tenemos canciones como Luz en las manos, con este toque extraterrestre que quieren darle, ¿no? Este toque retrofuturista. Me viene mucho a la mente los últimos discos de The Strokes, retomando, ¿no? Estas voces con sintetizadores, estas voces procesadas, pero no se siente tan cómodo la banda aquí, ni tan efectivo, ¿no? Muy mal, muy mal esta apertura, ¿no? En el track de introducción y luego en Luz en las manos. Entonces, como lo digo, se aplaude, pero es evidente que aquí no hay potencial, no hay potencial para Enjambre, aunque luego intentan, intentan forzar la marcha, ¿no? Ir a 100 por hora en Relámpago, el sencillo que ya lo decía. Donde meten todo el acelerador, cuando hablé de esa canción en un video, pues lo intentaba relacionar con King Gizzard, ¿no? Como que querían ir a esa velocidad, como que querían hacer ese nivel de ruido, ¿no? Ese vértigo. Lo comparaba con canciones que King Gizzard nos había dado en discos como Nonagon Infinity, pero bueno, si podría describirlo es que es que hacen, hay más, más ruido, ¿no? Más, más forma que fondo, ¿no? Porque las habilidades de Enjambre no se prestan para ese tipo de canciones. Ahora también, pues, algo que pondría en contra, como punto en contra de este disco es que intentan ir por ahí y esos dos tracks a final de cuentas terminan por no encajar en el resto del tracklist, ¿no? Porque a partir del tercer corte de Divergencia, pues parece que Enjambre se da cuenta que no hay mucho que recorrer por ahí, se echan para atrás y terminan recayendo en el mismo estilo de balada clásica en español, ¿no? Divergencia me parece un temazo. Creo que sigue presente, ¿no? La vena Stroke, la inspiración Stroke, pero incluso tomando lo más clásico de la banda, ¿no? La batería, la base rítmica y en la canción en general medio, medio recta, medio horizontal, plana, me parece muy similar a Hard To Explain. Pero, bueno, el coro de Luis es súper lamentoso, es donde nos da ese plus de lo que es la balada en español, ¿no? Tenemos luego canciones como La Batalla, que es otro tema con un aura lúgubre, fatalista, con la voz de Luis súper lejana, pero haciendo eco hasta el frente con el sintetizador recargado, ¿no? Este tipo de baladas existían en México en los 70s, esto lo digo porque a mí me gustan mucho los buquis y de ahí encuentro ese estilo, ¿no? Que lo podemos encontrar en la balada en español, pero, pero, bueno, muy bien adaptado, retransformado a lo que es Enjambre. A partir de esto también, bueno, se agradece que va habiendo pinceladas, ¿no? Pinceladas con más, con un poco más de magia. Esto lo encontramos en otro de los sencillos que han lanzado como es el Derrumbe, con esta atmósfera como de cámara, retro, se siente muy retro, este, este filtro sepia, la voz también con ese filtro difuso. Y escuchamos a Luis interpretar en un plan más, más de arrullo, que, que bueno, viene siendo una canción más lenta, pero creo que encontramos a Enjambre mucho más fino en este tipo de composiciones. Y lo que más resalto aquí, y aunque realmente Enjambre no, no, no de como resultado algo del otro mundo, o su, su mejor disco, o algo revolucionario, es que, que, que evidentemente se dan cuenta de que como lo pasa al principio, no, no pueden evolucionar o irse a otro estilo, no les da, no se pueden adaptar, pero hay una jugada inteligente en la, en la que yo interpreto que, si, usan la misma fórmula, pero cambian, eh, cambian los elementos, ¿no? Cambian los elementos de esa fórmula. Eh, el mejor ejemplo lo tenemos al final del disco. Donde casi cambian toda la paleta instrumental. Tenemos desde, desde timbales, panderos, claves, piano, omni-chort, las cuerdas, estoy casi seguro que son de un auto-arpa. Eh, en general dándole un, un aire hasta, hasta macabro a la canción. Eh, pero, pero, pero bueno, no es eso, ¿no? No escuchamos a, a, a Luis Nadejas haciendo otro tipo de, de interpretación. Realmente es la misma, digamos, la misma, el mismo arquetipo de canción, pero con una vestimenta diferente. Eso ayuda a crear una atmósfera distinta, ¿no? A que se sienta que hay algo diferente en este disco, en este Próximos Prójimos, que no lo habíamos escuchado antes. Por ejemplo, también escuchamos mucha participación, no tanto de una batería orgánica, una batería natural, eh, pero hay, hay mucho uso ahora de, 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 lo que viene, lo que puede ser una caja de ritmos, pads de batería, o este, o batería electrónica propiamente, y, y están ahí para, para, como, como una base diferente, un nuevo matiz, más, ¿no? Para que enjambre se meta, se meta a lo electrónico, ¿no? Que por momentos también escuchamos, eh, bucles electrónicos. Como pasa en el, en el tema Secuaz, con bases electrónicas, que reitero, me sigue pareciendo bastante Stroke, y, y también el, el propio solo de, de guitarra que aparece ahí. Los mismos elementos durante todo el resto del disco, durante todo la, los dos tercios finales, eh, pero, pero usando más unas cosas, eh, usando menos otras, eh, tenemos también el tema adormecido, ¿no? Eh, con la guitarra un poco más áspera, las voces procesadas otra vez, y los efectos de sintetizador más presentes y haciéndole, inspirándose un poco más de, de los ochentas, ¿no? Por último, he visto, eh, en comentarios de la canción, ¿no? De Extraños Días de Abril, que, que bueno, que parece, parece una gran canción, a mí no, a mí no me dice mucho, es una canción que, 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 que no rompe también la línea del disco, ¿no? Como lo hacen las primeras dos, pero esta todavía más, ¿no? Especialmente porque no la canta Luis, estoy casi seguro que la canta Julián, Julián Abejas, eh, ustedes me podrían, me podrán ubicar un poco más, pero es más este tipo de canción de, de songwriter, de cantautor, eh, un poco más primaveral, eh, más acústica, más soleada, que, que lo, que lo digo, este, no me parece nada extraordinario, ¿no? Pero, pero realmente si te rompe la, la buena línea que empieza a manejar el disco, lo, lo digo, a partir de, el tema Divergencia. Y al final, pues bueno, es eso, ¿no? Es eso, lo digo, me parece un, un, un disco donde Enjambre encuentra nuevas, nuevas variantes, misma fórmula, eh, jugando con diferentes elementos, su mejor época evidentemente ha pasado y, bueno, aunque sea, aunque se aplaude el intento de salirse del, del molde, de salirse de su zona de confort y, y encontrando buenos resultados ahí, a final de cuentas, pues no es, como, como un todo, está muy lejos de ser evidentemente un, el segundo es felino, un daltónico, un, este, un huéspedes del orbe, pero, pues bueno, es un disco aceptable, aceptable de Enjambre, eh, que, que para mí, vale para una calificación de un 71 de 100. Y bueno amigos, esperando que les haya gustado este video, que hayan coincidido con mi opinión, eh, pues bueno, los espero acá abajo en los comentarios para que me digan si no coinciden, si sí, por qué, que me digan si les parece el mejor disco de Enjambre, el peor, si ustedes les darían 100 de 100, porque bueno, luego llegan comentarios así, pero bueno, recordándoles que estas opiniones y argumentos que intento dar son, pues bueno, desde mi perspectiva, no, eh, que nos guste o no, pues es, es otra cosa, espero que se lo tomen así y que me expongan sus, sus opiniones acá abajo. Por lo demás, pues bueno, dar like, compartir, suscribirse, activar campana de notificaciones, vienen videos de canciones, de bandas en español, vamos a hacer cosas, mucho contenido de grupos en español, de música en español, que seguramente les va a gustar, así que bueno, estén pendientes por eso. Links para las redes de Crazy Rhythms abajo en la descripción, eh, a mí me encuentran como JRy en bajo mar, está apareciendo por aquí, y bueno, esto ha sido todo por mi parte, nos estaremos escuchando y viendo aquí en el siguiente video.